Miren señores, este es el parque infantil de Piura. Miren como llegan, como si fuera ejército, que vinieran a la guerra. Todo para votar a tres cómicos nada más, mira a ver. Mira a ver, 50 fiscalizadores para votar tres cómicos nada más. Y mira, el parque ni siquiera está ni limpio, mira ahorita el charco de agua que apesta horrible. Ni siquiera son capaces de limpiarlo, mira a ver. ¿Dónde está el profesionalismo del señor alcalde? Hola, ¿qué tal señores? Somos los cómicos de Piura. Jañepito, y al Carlos, y al Chato Cotoroco, Chaturri, y Canelí. Y queremos pedirle por favor este video al señor alcalde de Piura, al señor Juanjo. Pedirle inmensamente que no dejen trabajar acá en el parque infantil, ya que tenemos más de 10 años trabajando acá. Y nos parece que de repente han ido con algo injusto, que no nos dejen trabajar hoy día, domingo, sábado, y ayer no hemos podido trabajar. Y tenemos una familia, somos padres de familia los cinco, y venimos a traer alegría a todo el público que se reúnen acá los sábados y domingos en el parque infantil. Así es, amiguito, así como quiero recalcar esta cosita, este parque infantil más antes era un desierto, era un parque abandonado. Pero gracias a los alcaldes que han ido poco a poco haciendo su trabajo, ejerciendo bonito su trabajo aquí en el parque infantil, lo están remodelando bien chévere, y ahora ha quedado bacanazo. Y entonces nosotros los cómicos ambulantes traemos la alegría, así es, amigo, nosotros llevamos la mejor terapia que es la risoterapia, señor alcalde. Cuánta gente que está preocupada, taciturno, melancólico, hay gente que vive preocupada, a veces gente que a veces quiere llorar, amigo. Entonces por eso nosotros quitamos el estrés, le quitamos la preocupación, así es, amiguito. Así es, solamente de esta manera nos ganamos la vida para seguir adelante. Porque tenemos familia, le echamos la familia, hermano, claro, de esta manera no hacemos cosas malas, necesitamos trabajar, amigos, aquí en el parque infantil, por favor. Le pedimos el favor para poder trabajar sábado y domingo, nada más, amigos. Ni sábado ni domingo hemos podido trabajar, además, pero en el lugar de los demores de fiscalización no nos están dejando trabajar. También tenemos familia, al igual que trabaja para poder llevarle a nuestra familia, nosotros también queremos trabajar para poder llevarle algo a nuestra familia. Por eso, amiguitos, queremos que este video lo compartan en todo, toda la gente que siga a los cómicos piuranos para que este video se haga viral y se pueda ver, lo pueda ver el señor alcalde, para que pueda al menos darnos el permiso para poder trabajar y comprometernos, mantenerlo limpio este espacio, el establecimiento social. Todos queremos trabajar al señor alcalde, de corazón le pedimos inmensamente los cómicos de Piura. Ayán Carlos, Ayán Pito, El Chato Coco Rocco, Chaturri y Canelín, queremos volver con todo el parque del señor alcalde, de todo corazón. Así que ya saben, señores, todos a compartir el video y etiquetar al señor alcalde. Cuídense, nos vemos.